Reunimos una vez más por el mismo canal en Gravedad Cero Hoy vamos a disputar la tercera fecha del ALAS RIT CLASSIC MONTAÑITAS 2008 Desde Ecuador, una cobertura completa de la competencia con mayor reputación de Latinoamérica Perfecto, así clásico, suelde noroeste en montañita, buenas condiciones, glass, una brisa muy leve, la marea está media Uh, está bueno, está bueno, espero que siga así el resto de la competencia Vamos a presenciar un verdadero espectáculo de surf, acompañando a las estrellas del surf latino Un torneo plagado de sorpresas y emociones Vamos a vivir cada instancia de este campeonato muy de cerca junto a todos los protagonistas El evento está muy bueno, muy buena competición, el nivel está bien alto Primera ronda ya está fuerte, así que bueno, estoy defendiendo mi título Realmente no pienso en eso, sino tranquilo, a surfear Hacer el trabajo y a cumplir la misión y con calma, Dios mediante eso todo sale bien Las mejores olas, los puntajes más altos y los duelos hombre a hombre en estas instancias de las eliminatorias Se modifican las posiciones en el ranking y empieza a perfilarse el campeón latino 2008 Con cada fecha que comienza el alas, los competidores se llenan de esperanzas Todos son conscientes de la importancia que tiene este torneo en la vida profesional de un surfista latinoamericano La competencia se inicia en condiciones inmejorables para una jornada repleta del mejor surf de la región Con olas que alcanzan los 2 metros de altura Son las 9 y media de la mañana Están saliendo las olas, pero perfecto, no podría pedir más Me voy a meter por las piedras caminando y estoy motivado, listo para volar Es el chamito volador, Rafael Pereira, el surfer de Venezuela Quien tiene un inicio de torneo demoledor al obtener los mejores puntajes en la segunda y tercera ronda Además del segundo mejor puntaje en la primera Hay muy buenas olas, pude agarrar buenas olas hasta la orilla, hacer varios tipos de maniobras Y bueno, pude avanzar y para adelante, esperando que se me paren buenas olas para seguir avanzando Otros que han tenido un buen arranque de competencia son Gabriel Villarán de Perú Y vuelve a disputar todo el circuito Alas luego de haber estado en Hawái mucho tiempo Y Leonardo Gianotti de Brasil, quien participa por primera vez en el campeonato obteniendo grandes resultados Si estás despierto quizás lo escuches, si están atentos